¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo Impleteque, Dragon Quest, señores. Lo habíamos dejado hace un tiempito, hace dos semanas, creo, más o menos, al juego. Tenía ganas de continuarlo siempre, no tuve tiempo, no tuve manera de continuarlo, pero acá estamos. Acá estamos, lo vamos a retomar. Y les voy a contar un poquito la historia para la gente que anda media colgada como yo, que dice, nuestro héroe y Eric logran llegar a Peñalabria, sin que los localicen las tropas que van tras ellos. Una vez allí, Krapa Gamer cree encontrarse en su aldea en el presente, pero enseguida se da cuenta de que ha viajado al pasado. Al volverle a la actualidad, descubre una realidad terrible. El ejército de Eleodor ha arrasado su querida aldea. Con gran tristeza, deja atrás su hogar, reducido a escombros y se centra en las instrucciones de Tizón. Debe buscar una roca en el Salto de Peñalabria. Ahí tenemos que ir, a buscar esa roca, en el Salto de Peñalabria. Ok, vamos a continuar la historia desde acá. Esperemos poder encontrar esa roca maldita en donde esté. Bienvenido de nuevo, Krapa Gamer, espero que hayas descansado en paz. Muchas gracias, señor. Sí, sí, descansé bien. Que la fuerza poderosa de la benevolencia protege y vale por esta pobre criatura. Amén. Amén. Ok, tenemos que ir al Salto de Peñalabria. ¿Dónde queda eso, Krapa? Me preguntarán ustedes y yo les voy a decir, no tengo idea. Vamos a salir por allá, por ahí arriba de Eleodor. Y veremos. No tengo idea. Miren cómo dejaron todo. Qué bronca, eh. Qué bronca. Qué bronca. Todo el edificio, todo destruido. Dejaron los cañones encima. No, lo voy a destrozar a este muchacho. Lo voy a destrozar. Vamos por acá. El alcalde de Peñalabria. Va muy rápido, ¿no? Para leerlo. O carga muy rápido mi máquina, no sé. Sé que ahora ya no hay más lag ni nada por el estilo porque estoy grabando, no estoy en vivo. Tocamos esto. Y creo que venía el caballo, ¿no? Sí. Ok, no me acuerdo. Este está con mucho volumen. Tengo un cachito y lo voy a bajar un poquito. Por lo menos en mi computadora si no me escuchan doble. No me acuerdo exactamente en qué nivel estamos ni a qué nivel. Aconseja las distintas áreas. Si quieren hacemos una peleita. Salto de Peñalabria. Creo que es esto, ¿no? Déjenme ver el mapa. La costa esmeralda. Creo que es ahí a la derecha. Vamos, vamos para allá a la derecha. A ver, vamos a pelear contra uno por lo menos para ver si estamos más o menos en el nivel. Opa. Son demasiado. Cuidado. Luchar. Habilidades. Estocada flamígera. Al limo A. Empecemos con el limo A. ¡Oh! ¡Qué increíble! Y le vamos a hacer un conjuro mini incendio al limo no sé cuánto. Toma. ¡Uf! ¡A la porquería! Todos los limos. Han sido derrotados los limos. 10 monedas de no sé qué. Cofre de tesoro. Nos llenamos. Venimos para acá. Lo cojo con ese. Lo tiramos a la p***. Vamos. Ok. Acá era. ¡Uh! Miren lo que hay ahí. Miren lo que hay ahí. ¿Cómo hago para abrirlo? Cinco perlas de perfeccionista. Bueno. No tengo idea que es. Pero lo vamos juntando. Nos metemos por acá. También me comentaron en el juego. Ahora que estoy haciendo memorias. Entonces, más atrás. Que había una forma en el minimapa. Que está pensando ahí. Me dejamos todo. Ahí está. De mostrar acá. De alguna manera. ¿Quiere salir del juego? No. Puntos brillantes. Exactamente. Y ahí podemos encontrar. No que no. Podemos encontrar las cosas que hay por ahí del mundo. Entonces. Hay muchos puntos brillantes que tenemos que ir buscando y viendo. Porque hay distintas cositas que nos pueden servir. Muchas gracias por los comentarios. Siempre me ayudan. La gente que se ve realmente. Lo que pasa es que es mucho lío. O sea. Por ejemplo. Che, qué lindo que está esto. Qué lindas pistas que hay del lugar. Ahí hay algo para agarrar. Por ejemplo. Hay gente que le puede gustar este juego. Hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta otro. Pero. Pero este no. Consigue una botellita de agua fresca. Exacto. Ahí hay algo. O no hay nada. Miramos así rápido. No. No se puede ni pasar por ahí. Opa. Esta será la piedra que me dijeron. A ver. Opa. Ok. Estamos. Ah. Desenterrando algo. Una caja. Agarre la caja. Vamos a ver a ver qué tiene la caja. Muchachos. Dos cartas parecen. La río está bastante desmejorada. Parece, parece, parece. Qué metiche. Querido hijito. Esta es de mi madre verdadera. Probablemente cuando lea esta carta lleve mucho tiempo muerta. Poco después de que naciera. Un ejército de monstruos atacó nuestro querido reino de Lundrasil. Me vi obligada a huir con usted en brazos. Y empleé mis últimas fuerzas en asegurarme de que huyera hacia un lugar seguro. Si tuvo la suerte de que alguna arma caritativa la encontrase y cuidase. Cuando sea mayor de edad debe buscar al rey Heliodor. Ambos reinos han mantenido siempre una relación muy estrecha y su padre confiaría plenamente en él. No olvide, hijo mío, que es usted el príncipe del reino de Lundrasil. Pero sobre todo es el luminario. Es una gran responsabilidad. Usted es quien debe hacer frente a la oscuridad. Y expulsarla de nuestro mundo. Cuando con el tiempo lo entenderá. Me rompe el corazón. Tengo que abandonarla, amor mío. Más es la única posibilidad. Solo espero que algún día sea capaz de perdonarme. ¿Ok? Lo escribió alguien que es importante para ti, ¿verdad? ¿Madre, tal vez? No te preocupes. Ya me lo contarás en algún momento. ¿Y la otra? Esperá, esperá, purao. ¡Purao! La primera carta que tengo de mi madre hace 300 años y la otra no la pura. ¿Va? A mi querido Nieto, no tengo ni la más remota idea de cómo lo has hecho, pero hoy te he conocido del mayor. Tal y como te prometí, he enterrado unas cosas que te ayudarán. ¿Ok? ¿Has leído ya la carta de tu madre? Estaba junto a ti en la canasta en la que te encontré. Esa carta es la que me llevó a pedirle a Ámbar que te mandara a ver al rey cuando llegara el momento. Ojalá hubiera sabido entonces lo que iba a pasar. No sé por qué atacaron Darí, Don Dracil, ni tampoco por qué el rey Cornalino detiene en tan baja estima. No soy más que un pobre viejo del pueblo ignorante. Pero sé que las respuestas están en algún lugar. La piedra esencial que hay dentro de esta caja abrirá el portal de partida que esté al este. El portal de partida que está al este. ¿Ok? Tienes que salir del mundo y buscar la verdad. Recuerda, no guardes rencor a nadie. Hace una parte de tiempo y hay un amor en el corazón. Te deseo todo lo mejor, tu abuelo. Bueno, después de que me rompieron toda la ciudad, debería tomar un poquito de rencor. Pero bueno, estamos ahí. Me dice que tengo la piedra para viajar. Veamos a ver qué opciones nos dan. KrapaGamer obtiene la piedra esencial. Tenemos la piedra esencial. Eric dice, bueno, entonces vamos a la piedra esencial para abrir el portal de la partida y salimos al mundo, ¿no? Parece fácil. Que sepas que me voy contigo. Súmate como quieras. Decía que estabas al este de aquí, ¿verdad? Bueno, pues, ¿a qué esperamos? Ah, ya sé qué esperamos. Tengo un asentillo pendiente. El orbe. El orbe. El túmulo de los reyes no está lejos. De hecho, está un poco más adelante. Resperemos lo que me pertenece. Hay que ir al túmulo de los reyes a buscar el orbe. Túmulo de los reyes. Ok, yo trato de hacer todo a la vez de que recuerdo las cosas, pero a veces complica. Venimos por acá. Puntos brillantes. No sé qué es esa pluma. Agua fresca. Ok. Y tenemos... Ok. Cuando salimos a la izquierda... Que no, que no, que no, que no, que molesto. Ok. Entonces. Seguimos por acá. Cuando salimos a la izquierda de un puntito... Así no tenemos que estar revisando todo. Bichos nuevos. Bichos nuevos. Venga de acá. A ver. A atacar a este muchacho. Opa, son tres, eh. Hay que ver si el nivel me da. Eso es lo que yo tengo duda. Lucha. Opa. Poderes de inspiración. Ataque furtivo. ¿A quién? Le voy a dar al del medio. Agua. Opa. Uh. Uh. 27 y 31 lo destruyó. Ojo que sacan de 10. Conjuros. Mini incendio. Al... Pobre gorrino. Bueno. Si me ataca, lo ataco. Pero bueno. 12. Uh. Esperá, loco de porquería. Están locos, eh. Le damos 13. Y a este le damos así, tranquilo. 13. Opa. Uh. Tres me quitó nada más. Le damos 12 a tu casa. Ha sido derrotado. Cada miembro del grupo recibe 47 puntos de experiencia. Y Eric alcanzó el nivel 9. Deberíamos... Recibe 3 puntos de destreza. No, todavía no. Después voy a subir los puntos de destreza. Por ahora no quiero subirlos porque no sé bien a dónde voy enfocado. Con las armas y demás. Pero bueno, ya lo vamos a ver. ¿Esto qué es? Túmulo de reyes para allá. Salto de Peñalabria para allá. Sí, sí, sí. Había una cosa que brillaba por acá. Eso es lo que quiero buscar. Yo les pido disculpas si me tardo mucho en buscar las cosas brillantes. Blah, 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 blah. Allá lo ven. Pero creo que son cosas... Bueno, no sé si esenciales porque una rama... Eh... Pero puede ser importante en el transcurso del juego. O como... Como la rema el grapa. Sí. Venimos por acá. Acá hay otro. Un ala de mariposa. Oh, hermoso. Venimos por acá a ver si encontramos más. Más, más, más. Ok. Ahí tenemos para descansar, creo, si no vi mal. Vamos a descansar para que se haga de día. Aquí podés para acampar. Sí, acampamos. Creo que me oscuro si se acampo, ¿no? Ya ni me acuerdo. Ok. ¿De cuántos minutos vas a hacer el directo? Va, el directo, la grabación. Yo creo que podríamos hacerlo de unos... Descansar. Pedir ayuda a la estatua. ¿Qué es ese que está ahí? Forjar objetos. Esta vez podemos descansar. Pedir ayuda. Dice, haz un registro de aventuras. Oscura efectos superficiales. Vamos a descansar. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. El grupo descansa hasta el amanecer. Ok. Esperamos un poquito. Esperemos que se me recupere toda la vida y todo. Todo. Y todo el todo. A ver. ¿Habrá más cosas por acá que brillen? Vamos a mirar. Tocamos esto. Puntos brillantes. Hay uno atrás a la izquierda y atrás a la derecha. O sea. Para ahí hay uno. Que no, que no. Qué molesto. Pa, qué molesto. Para allá hay uno. A ver. Busquemos dónde. Ok. ¿Esto será? No lo veo. Había uno por acá. Les juro que había uno por acá. ¡Oh! Cangrejitos. Deben ser heavy los otros. Cangrejitos. Acá hay uno. Ok. Agarramos flor de algodón y no sé qué más. Y ahí hay otra cosa más. Flor de algodón. Venimos acá. Vamos a agarrar lo que esté en esa esquina. Vamos. Nalga mística. Nalga mística. Che, qué bien que están hechos los personajes, los enemigos y demás. Creo que es Akira Toribchama la persona que hacen estos personajes. Y es increíble. Miren lo que es el pulpo. Miren lo que es del cangrejo que le cae la baba. Increíble. Increíble. Lucha. Habilidades. Estocada. Estocada flamíguera al carabinero. Vamos. Once le quito. No le quito mucho. Conjuros. Mini incendio al carabinero. Doce. Y muerto. Perfecto. Me queda el pulpo nada más. Uy. Dieciséis. Esperá, loco de porquería. Le empezamos a dar rápido. Once. Y catorce. Tu casa. Si saca. Si saca. 38 puntos de experiencia. Recibimos. ¿Qué es eso? Mientras montas. Ok. ¿Cómo nos bajábamos de esto? B. Bajar. Si. Si supiera cuál es la B. No. Que no. Que no. Ahí está. B. Tocá la B. ¿Venimos para acá? Hola señor. Señor. Cuénteme. No solemos recibir muchas visitas por estos lares. Me imagino que habéis venido a ver el túmulo de los reyes. Sí. ¿Eh? Nah. Lo que yo decía. Si no. ¿Para qué ibas a venir? Pues aquí. Pues lo encontraréis al oeste de aquí. No tiene partida. Muchas gracias señor. ¿Qué está pescando? ¿Está pescando? Ojo con los pececitos. Vamos a robarle algo al señor. Entramos. Es malo robar. Pero. Mira. A ver. Un poquito de oro. ¿Hay algo más? Nada. Nos vamos. ¿Hacá arriba hay algo? Nada más. Nos vamos. Gracias señor por el oro. Y había algo brillante. Ya lo vi. ¿Venimos para acá? Una alga mística. Perfecto. Podríamos seguir peleando para subir de nivel. Sería una buena idea. No sería mala idea. A ver. Vamos a pelear rápido ahí. Son dos. Ok. Luchar. Eh. Habilidades. Estocada famíguera. Vamos. Le quita once por lo menos. Nueve. No. Eh. Conjuro. Minicendio. Le damos a los dos. Uno muerto. Este nos ataca. Diez. Ojo eh. Ataque. Tu casa. No está mal eh. No estamos mal. No estamos mal. Estamos como en el nivel justo. Cada miembro de grupo recibe 42 puntos. Perfecto. Eh. Vamos a ver a ver si se nos quedó algo. ¿Qué es eso que está allá? Vamos a ver a este último. Antes de proseguir. Eh. Eh. Está más solito. Mirá. Mirá lo que hay acá. Agarramos todo. Y le damos a este. Vení. Ahí está. Ojo eh. Opa. Grupo de enemigos. Espera, espera. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ataque. Sobre huevo. Espera, espera loco. Es porquería. Pensé que. A ver. Habilidades no puedo. ¿Por qué no puedo habilidades? Conjuro. Minicendio. Sobre huevo. No sé qué. Ok. Muerto. Y le damos a este. Toma. Tu casa. No lo maté. Ay. A tu casa. Ok. Ahora sí. Ha sido derrotado. 35 puntos de experiencia. Eh. Quiero ver si hay algo por acá. Porque esto siempre meten algo por acá. No, no. Ok. Vamos a ver el mapa. Por última vez vamos a usar lo de los puntos brillantes. Entonces. Ok. Uh. Queda uno. ¿Debería ir? ¿Qué dicen? Voy al. Ah, no. Pero eso es el portal. Después tenemos que ir al portal de la partida. Primero vamos al túmulo de reyes. Que no. 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 No te confundo de teco. Ok. Primero vamos a ir al túmulo de reyes. ¿Cómo vas al túmulo de reyes, crapa? Creo que eran unas escaleras. Que aparecían. Si no me confundo. Ahí. Ya lo vi. Vamos. Vamos, vamos, vamos. La verdad el juego a mí me encanta. Yo sé que hay gente que no le gustó para nada el juego. A mí me encantó este juego. ¿Qué quieren que les diga? Por eso lo estoy trayendo. Si bien. Opa. Se bajó. Si bien es un juego como de mucha historia y demás. Túmulo de los reyes. Vamos. Acá supuestamente había que encontrar algo. Bueno, empecemos rompiendo cosas. Una ampolla mágica. Y nada. ¿Hay algo? Nada. Ok. Prestemos atención. ¿Habrá algo acá? Un segundo. Veamos los puntos brillantes. Ok. Allá nada más. Ok, ok. Allá. Allá. No. ¿Por dónde, crapa? Por acá al fondo. Vamos a ver. A ver qué hay. Tumulo de los reyes. Sí, que es grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. Llegamos. Mataron a todos. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Quién habrá sido? Uy, hay un ventito. ¿Eh? Hay una entrada. Eh. No responde. No es más que un cadáver. Opa. No es más que un cadáver. ¿Todos murieron? No podemos agarrar el arma de... Eh. Estoy viendo. Ok, bajamos. No veo nada particular aparte de la bajada. Puede ser que me confunda. Otro más. No responde. No es más que un cadáver. ¿Venimos por acá? Hola. Seguimos. Opa. Otro cadáver más. A ver. Vamos a preguntar ya que está. ¿No? Pero alguien ha garabateado algo rápidamente en el polvo que hay a su lado. Al altar. Deprisa. El orbe. El texto se desvanece después. El pobre soldado debió quedarse sin fuerza. Al altar. Deprisa. El orbe. ¡Ah! Hay un bicho. ¿Cómo? ¿Cómo llegó ahí? Es que tengo miedo de caerme. Ya voy a ir. Espérame ahí. Espérame ahí. Opa. Hay bastantes enemigos. Empezamos. Toma asqueroso. En toda la cabeza. Vamos, eh. Aparecen unos diablejos. Ahí están los destrozos. A luchar. Habilidades. Bueno, le damos. 20. Le quitamos. No lo matamos. Mini curación. Si revive con 34. No lo mato más. Eh. Conjuros. Mini incendio. A ver si le pego los dos por lo menos. Ok. Algo salgo. Uno muerto. 13. Y muerto. Perfecto. Ni me tocaron. Quiero ver. Me dan 48 puntos. Necesito subir de nivel porque me la van a dar. Toma. Ok, ok. Aparecen unos medulinos cicatrizantes. Vení, vení, vení. Luchar. Ataque. A la. Vamos. 13. Ojo. 3 puntos de daño. Eh. Conjuros. Mini incendio. A cualquiera. Vamos. Ok. A los 3. Perfecto. Eh. Curación. 31 de curación. No. ¿Cómo se dan estos muchachos? Conjuros. Mini incendio. Ok. Los dos muertos. Perfecto. Casi no me tocaron, me parece. Han sido derrotados. 54 puntos de experiencia. Y no me. No subí de nivel. Me cago en todo. ¿Qué hay acá? Acá puedo subir. ¿Conviene subir o conviene seguir allá? No tengo idea. ¿A dónde estoy lleno? Oh. No debería haber entrado. No debería, no debería. Ok. Veamos un poquito qué hay acá. Yo creo que no debería haber. Todavía no. Eh. Me gusta ir pasar partes de a poco. Para no. No pijearle. No pasarme ninguna partecita. Ok. Venimos por acá. A ver qué hay. No tengo idea. Acá hay algo. Una piel recia. ¿Y para eso viene hasta acá? Qué raro. Qué raro. Abajo no hay nada, ¿no? Qué raro, papá. Muy raro. Muy raro. Ok. Bueno. Tenemos la piel no sé qué. Entramos. Capaz que es interesante. Capaz que es importante. No lo sé. Ojo. Ok. No fue buena idea. Eh. Luchar. Conjuros. Mini incendio. Vamos. Ok. Le quitamos 12. Oh. Ataque. Ok. A tu casa. Vamos. Muerto. Perfecto. Decime que subís a nivel. Nadie sube de nivel acá. Me deja. O sea. Si no buscamos la forma de curarnos de alguna forma o de alguna manera de a poco. Ahí está. Ahí le dimos de atrás. Son dos nada más. Pensé que eran tres. Ok. Conjuro. Mini incendio. Le damos a los dos. Eso. Para que tengan cariñitos. Mini curación. De uno se curó al otro. Y este me pega. Ok. La izquierda está por morir. Lo matamos. Ok. Le damos a él. Con todo cariño. Ok. Me quedan 16 de vida en uno. Está mal. Ok. 38 puntos. Han sido derrotados. 48 puntos de experiencia. Y si. Le damos a este. Ya sabía que iba a aparecer el otro. Son dos. De vuelta. Me queda poca vida. Pero bueno. Vamos. Y justo al que tiene poca vida. Dale. Dale. Objetos. Planta medicinal. Capogamer. Y si no. Nos curamos hace bastante. 34. Igual tenía creo que. Un conjuro para curarme. No me acuerdo de eso. Siete. Le quitan. Ok. Listo. En tu casa. Han sido derrotados. Perfecto. 48 puntos de experiencia. Un cofre del tesoro. Ampolla mágica. No sé qué será eso. Ok. Seguimos. Está bastante heavy. Le damos. Oh. Otra vez dos. Yo sé que esto. La repetición puede aburrir un poquito. Pero bueno. Es así. El juego es así. Le damos. Pero te podés escapar. Crapa. Podría. Pero no podría subir. El nivel que se necesita. Exactamente subir. O sea. Si vos matás a todos los bichos. Generalmente llegás con el nivel que necesitas tener. Al momento de llegar a algún punto importante. Ok. Matamos a esto. Porque esto es un bicharreco. Que los podemos. Los podríamos pasar sin matar. Pero no podríamos subir la experiencia que necesitamos. Eh. 48 puntos de experiencia. Ninguno subió de nivel. Andamos de mala suerte con el nivel. A ese lo vamos a dejar para el que nos aburran. Y le vamos a dar a este del medio. Apa. Bueno. Puede ser que haya sido. Mal idea. Luchar. Conjuros. Mini incendio. Y le vamos a pegar. P. M. Insu... Oh. P. M. Insuficiente. Mini curación. P. Insuficiente. Objeto. Pronta medicina. Sí. Ok. Todo. Vamos a atacar siempre al neblumo. Siempre al neblumo. Saquemosle la... Todo lo que... No. Y lo cura. Mi jao. Que si lo curan estamos locos. Si lo curan estamos locos. A ver, a ver. Habilidades. Estocada. A neblumo. Vamos. 20. Conjuros. No puedo, ¿no? Ataque. A neblumo. 14. Bien. Bien. Uno menos. Perfecto. Quedan 3 nada más. Nada más. Ok. Pero... Vamos. Vamos. Que va bien. Ataque. Al A. Vamos a empezar a atacar al A. Ataque. Al A. Eso. Al A. Al A. Ahí está. Vamos sacando. A poquito vamos matando a los bichos. El 9 me dejó. Uh. Ataque al B. Ahí está. Ataque al B. Terminamos de matarlo. Queda uno solo. Por eso no me curé. Ataque al C. Ok. Ataque al C. Chicas. Si estuvo difícil, eh. Si estuvo difícil. Ha sido derrotado. 74 puntos de experiencia. No subimos de nivel. Malísimo. Deme un cachito que quiero ver a ver si tengo... Eh. No. Esto no es. Eh. Objetos. Crapa gamer. Eh. Ampolla mágica. 10 PB a un solo aliado. No, no. Bueno, bueno, podemos darnos una... Si, una plantita. Ahí está. Y... Y este Fierlebras queda. No. Ampolla mágica. 10 PB. Necesito PM. Eh. Una flor revitalizadora que puede despertar un solo aliado. Actuar. No. No tengo nada para el PM. Que mal, ¿no? Eh. Y acá, ¿qué tenemos? A ver, déjenme ver. Piel resacia. Ala de quimera. Eh. No. No tengo idea. Colgante, ¿qué? Colgante, ¿qué decía? Tengo un colgante. Tengo un segundo. Hacer qué? Usar. Tómalo en sus manos. Su tenue luz. Un regente de sensación de calma. Hmm. Ok, sigamos. ¿Qué es hecho? Iremos sin PM. No importa. Atacamos a este. Si no, no podemos pasar, eh. Es así. Vamos a atacar a la nube primero. Luchar. Ataque. Aneblumo. Ok, les quitamos 12. Ojo. Atacan al más de 100. Ah, bueno. Ahí me atacó mi. Perfecto. Se inspira. Bien, bien, bien. Ataque a Neblumo. 19. Muerto. Siempre atacan al más débil. Vamos al B. 12. Al B. Muerto. Ok. Ataque a la. No pasa nada. Ataque a la. Ok, Eric está a punto de morir. Necesitaría tomar algo. 68 puntos de experiencia. Nadie subió de nivel. Opa. Un segundo. No, 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 no. Planta medicinal. Usar. Acá. Ok, ahora sí. Vamos. Vámonos de acá. A ver. Uy, es que es enorme. Se cago en todo. No, 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 no. Déjame pasar. Déjame pasar. No, 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 no. Subimos. Subimos. Dame tranquilo. Papá. ¿Y ahora qué pasó? Autoguardado. Bueno. Está normal. ¿Acá hay algo? Ahí no hay nada. Es lo mismo el otro lado, ¿no? Acá hay. Tiene que haber algo ahí. Eso. Vamos. A ver qué hay. Anillo de fuerza. Podríamos ponerlo. Objetos. No. En realidad es equipo, ¿no? Un talismán de gema. Anillo de fuerza. Ok, le ponemos el anillo de fuerza. Está muy bien. Nada. Talismán de gema. Le ponemos el talismán de gema. No sé qué hará. Ah, la defensa. No está mal. Ok. ¿Y Eric? ¿Tiene algo para ponerse acá, por ejemplo? No. ¿Y acá? No, pero lo tiene equipado el otro. ¿No? Lo dejamos así. Está muy bien. Tengo un buen... No. No. Tengo un buen anillo. Vamos. Vamos 31 minutos. ¿Cómo me meto con este juego y no termine más, eh? Nos metemos. Vamos a hacer partidas un poquito largas porque si no no terminamos más. Venimos por acá. Pasamos esto. Y creo que ahí es donde tengo que llegar. Así que venimos por acá. Nos metemos ahí. ¿Qué es? Opa. Apa la da. Lucha. Ahí está. Perfecto. Vamos a deshacer de uno. Al B. Lo destrozamos. A tu casa. Ok. Para que queden por lo menos menos pájaros. Tengo uno solo. Nueve daño. Uno. Seis. Le quitamos muy poco. Dos. Dos le quita. Objetos. Planta medicinal. Ok. Igual me va a tener que pegar fuerte para sacarme toda la vida que tengo, eh. Le damos. Ocho. Todavía sigue vivo. Diez me quito. En tu casa. Pájaro. Malísima. No sé si va a haber otro pájaro más. Una de murciélago. Ojo. No sé ni para dónde ir. Les juro que no sé ni para dónde ir. Vamos a ver si podemos pasar por acá rápido. Es que son muy difíciles, papá. Por ahí no estuve. Ok. Acá era donde tenía que llegar, ¿no? Le damos a este. Apa. Creo que no tengo ni el nivel. A ver. Habilidades. Esto cada flamíguera. En el rumo B. Bueno. Diecinueve no está bien. No está mal. En el rumo B. Bien. Muerto uno. Faltan dos. De a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Ojo. Habilidades. Me brumo A. Veinte. No está mal. Bien. Perfecto. Ataque. Le damos a este ahora. Catorce. Se cura. Mejor que se cura si no me ataca. Le damos. Once por un lado. Quince por el otro. Tu casa. Uff. Déjame subir de nivel. Bien. Bien. Eric subió de nivel. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Eh. Tierra quemada. ¿Todavía no? Ok. Vamos a ver qué hay acá. Uniforme de templario. Uniforme de templario. ¿Cómo bajo acá? Hay más lugares abajo. De alguna manera. Tengo mis serias dudas. A ver, veamos el mapa. Ah, ah. Ok. Ya vi, ya vi. A ver. Me gustaría dormir. Después de volver a entrar. Pero bueno. Ya estamos acá. Atacamos. Seis. Ok. Primero el pajarraco, ¿eh? Luchar. Habilidades. Estocada a Flamívera. Al maquipájaro. Nueve. Es que le sacamos muy poco. Diez me quito. Objetos. Perdón. Medicina. Una planta medicinal. Es que me muero. No, si no me curo me muero. Es así, ¿eh? Y lo cura. Me cago. Oh. Ataque. Al... Vamos a matar a ese bicho primero. Y se cura. Joder. Joder. Es que así no nos matamos más. Sí, sí. Pegadme todo lo que pasa. Sí. Y ahora que así. Aumenta que... No, pues. Mantemos a este bicho. Ok. Ahora el pájaro. Vamos a darle duro al pájaro. Rápido. Le damos una. Dos. Vamos. Vamos. No importa. No importa que te pegue. Vamos. Una. Vamos. Dos. Sí. Dos. Cago. Todo. Pero es... A ver. Si me pega de vuelta me mata. Entonces... Planta medicinal. Es que estoy en las últimas, papá. Atacamos. De esto. A tu casa, bicho. Aqueroso. Ha sido derrotado el grupo de enemigos. 44 nada más. Punto de... Bien. Bien. Ya subimos el nivel. Perfecto. Dos puntos de destreza. No. Bien. Bolsa... ¿Qué dice? Limo gota. Limo gota. Ok. No. Bicho de porquería. Se me acercó rapidísimo. Ok. Pero ahora ya podemos tirar algún que otro... Eh... Ataque... Mmm... Habilidades. Esto acá es la migra. Le damos. Nueve. Mmm... Conjuros. Le vamos a dar este que no me quita tanto. Trece. A la perquería. Buenísima. Buenísima. Parece que la magia le hace más efecto. Easy. Bueno. No tan easy, eh. Ok. Estamos acá. Bajamos. Ahí hay dos pájaros más. Hace falta matarlo. Que no veo que estén protegiendo nada. Olvídate. Bajamos. Es que necesito la vida para el bicho... Bicharraco final que seguramente va a haber alguno. Le damos a este que más o menos... Bueno. Ok. Eh... Luchar. Mmm... Habilidades. Le damos a este. Veinte. Acabado. Y locura. Mirá. Ok. Mmm... Conjuros. Minicendio. Le damos. Doblete. Ok. Ojo. Sai. Bueno. No quita tanto. Ok. A tu casa. Perfecto. Los dos. Seguimos subiendo de experiencia. Mientras tanto. Bajamos. ¿Hasta dónde llegará esto, no? Oh. Si es un monstruo que brillas cuando estés por ahí, eso quiere decir que podrás montarte en él o en su montura si logras derrotarlo. Esto te permitiría acceder a lugares en los que no podrías llegar por ti mismo y además podrás utilizar sus habilidades propias. ¿Por qué no vas a darle una paliza a ese servo huevo? ¿Quién sabe a dónde le podrías llevar? La verdad que sí. Vamos a destrozarlo. Vení, servo huevo. Así que derrotándote... Opa. Es que, claro. No lo hacen fácil, tampoco te digo, eh. Habilidades. Estocada. Flamíguera. Al servo huevo. Es el que más miedo me da. Once. Conjuros. Minicendio. Servo huevo. Vamos. Solamente al servo huevo le dimos. Ok, quedan dos. Le damos ataque a este. Para que no se cure. Ya se cure. Bueno. La nube. Ok, no. Le damos de vuelta a este. A ver qué hace la nube. Me pega a mí. Le damos a este para matarlo. Ok, solamente faltaría la nube. Le damos duro a la nube. Duro, duro. A la nube. Duro, duro. A la nube. Tomá. A tu casa. Ok, derrotándolo. Ahora lo podemos montar. ¿Cómo es eso? Easy. Ok. 57 puntos de experiencia. Ahora podemos usar al no sé qué. A ver, primero matemos a este. Sí, me da miedito. Luchar. Conjuros. Grotapiedras. A este. ¿Y eso? No sé para qué sería. ¡Ojo! Conjuros. Mi incendio. Vamos. A uno solo le pegué. ¡Eh! Es una piedra. Eh... Conjuros. Grotapiedras. En el humo. Conjuros. Este. A este. Ok, a tu casa. Ok. ¡Oh! Es buenísimo, güey. Como que le tiran siempre piedras. Le damos. Ok, si querés atacar. Ahí está. Tomá. Una piedra en la cabeza. Ok. Atacamos. Es que son llamas demasiado fuertes los enemigos. Por lo menos para como estoy yo ahora. Ha sido derrotado. 63 puntos de experiencia. Pupá. Ok. ¿Y cómo montamos a este muchacho? Saltar. Con. No, no, no. ¿Qué es RT? Este no. Este tampoco. Este tampoco. RT. ¿A qué le dicen RT? ¿Cuál es RT? Ok, ok. Ya entendí. ¿Lo vimos? Ok. Bajamos acá. ¿Qué es eso? Un simiente defensa. Bajamos acá. No, no. Esperá. Esperá. Venga. Apareció de vuelta. Les juro que apareció de vuelta. Hacemos lucha. Oh. Esperá, locos. Todavía no empecé. Habilidades. Estocada. Tomás el huevo. Sukuti. Nueve. Conjuros. Mini incendio. Acervo huevo. Tu casa. Y este chiquitito va a morir rapidísimo. Uno. ¿Va a autocurarnos? A tu casa. Ok, vamos a ver qué había arriba del otro lugar. Ok. Itchi. 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 ¿Qué llevamos? Encuentra un libro de recetas titulado Abrígate de un plumazo. Aprende cómo fabricar gorros con plumas. Buenísimo. Bajamos acá. Dos botellitas de agua mágica. ¿Ok? ¿Y acá qué hay? Oh. A ver. A ver. Aguilines. Aguiluchos. Uy, te interesó. Dice. Ha sido pan comido. Seguro que a partir de ahora nos tienen mejor estima. Además nos dará una buena recompensa. Hey, vosotros. ¿Qué hacéis? Ese orbe es nuestro. Ni se te ocurra tocarlo. ¿Qué? Iji, Iji. Habéis cometido un grave error. Ok. Se acercan unos grifos siniestros. Vamos, eh. Luchar. Conjuros. Brota piedra. ¿Qué será mejor? Yo creo que primero me voy a mandar un. Una planta medicinal. A mí. Voy a atacar con uno y el otro se va a estar curando. Uy, le quito demasiado. Tengo 12 vidas. Si me pega el otro estoy al horno. Bueno, así que mejor usamos medicina fuerte. Perfecto. Y ahora sí, los atacamos tranquilos. Uh. Bueno, tranquilos es una forma de decir. Vamos a mandarle brotapiedras primero a la. Ok. Y este va a ser conjuros minincendio a los dos. Buenísimo. Y tomá. Por querer hacer algo. Ok. No pasa nada. Tranquilo. Uh. Bueno, sí pasa. No pasa nada. ¿No? Objetos. Planta medicinal. Para Krapa Gamer. Toma, pa. Yo te curo. Gracias. De nada. Ok. Por querer hacer algo. Uy, 14. Se enoja. Conjuros. Minincendio. Tomá. 16 y 12. Che, están durísimos. No, no, no. Pará, pará. Conjuros minincendio. 12 y 14. No puede ser que no los mate ni con nada. Habilidades. Estocada flamíguera. Alá. 15 le quiteó. 14, ¿no? 5. Ojo. 9. 1. El 1 me dejó. Objetos. 20. Planta medicinal. Grappa Gamer. Curate, flaco, curate. Curate, flaco, curate. Conjuros. Minincendio. A ver si uno puedo matar o algo. No, no, está muy difícil. No sé cuánta vida tiene este muchacho. Ahí está. Ok, tenemos uno para matar. Voy a matar al que tiene menos vida. Creo que los voy a poder matar. Ataque fugitivo. Dice. Distrae a un enemigo con un tajo de espada. Antes de apuñarlo por la espada. Por la espalda. Al B. Que tiene más vida. Porque al A le di más feo me parece. Ahí va. Ahí va. Y no lo mate. Y así es como vamos a morir. Objetos. Planta medicinal. A mí. Tengo menos vida. Es que tienen demasiada vida. Este muchacho. Oh. Oh. Ok. Objetos. Planta medicinal. A Eric. Ok. Ataque. Conjuros ya no puedo, ¿no? No. Y le vamos a mandar ataque a este. Al B. Muerto. Por fin. Ha sido derrotado. Ahora sí. Nos queda solamente el A. Y objetos. También lo vamos a curar. Planta medicinal. Tranquilo. Tranquilo. Ahora lo matamos, pero tranquilo. Primero nos curamos nosotros. Y ahora sí. Le empezamos a dar. Uno por ahí. Sí, sí. Hace lo que quiera, papá. Pero ya estás medio muerto. No te quiero decir nada. No. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Han sido derrotados los glicos siniestros. 330 puntos de experiencia. Ninguno de los dos. ¿Qué pasó? Ok. ¡Qué inútil! Pero se puede saber quiénes eran. Y para qué querían el orbe. ¿Es una bola de dragón? Bueno, da igual. Ya están buenas manos. Por fin. ¿Sabes? Cuando me metieron en la cárcel, pensé que no iba a volver a verlos. Pero ya ves, aquí está, colega. Yo creo que me da suerte, ¿sabes? Tengo la impresión de que todo irá bien si me quedo contigo. No me preguntes a qué me refiero con todo. Son cosas mías. Bueno, ya tengo lo que quería. Creo que deberíamos ir hacia el este. A echar un vistazo al portal de partida del que hablaba tu abuelo. Ok. Perfecto. Creo que lo hicimos todo súper más que bien. Otorgado por utilizar 20 objetos herbales. Ok. Nos vamos de acá. ¿Con qué saltaba? Con shift. Ok. Vamos a tratar de esquivar a todos. Túmulo de reyes en el nivel inferior. Seguimos por acá. La idea es salir de acá, urgente. Ahora, si nosotros tenemos este bicharraco, ¿no? ¿Será que podríamos llegar a lugares donde antes no llegábamos? Ojo. A ver. Me acabo de comer a dos bicharracos del tamaño de... Eeeh... Cha. Habilidades. Tocada flamíguera. No tengo... No pasa nada. Le damos... Cuatro. Once puntos. Quinta. Ocho. Tres. Once puntos de quinta. Tu casa. Ok. No tengo... No tengo ni para hacer nada. Ok. Perfecto. Nos venimos para acá. Quiero ver una cosita. Quiero ver una cosita. No. Ahí ni empecé. Quería ver si se puede uno tirar por ahí. Pero está la nube. Es asquerosa. ¿La probamos? ¿Por qué no? Ahí no puedo ir. Ok. Olvídense. Por ahí no vamos a ir. Venimos por acá. Quiero ver si había otro lugar más que se pueda acceder. Ahí no. Por ahí obviamente no. Ahora hay que prestar atención a los lugares que sí se puedan saltar. ¿Pero qué? ¿Me estás cargando? Pero si ni los vi a esto. Luchar. Ataque. Al B. Vamos. Al B. A tu casa. Ok. Que me pegue lo que quiera. Ahora la... Una. Y la segunda. Muerto. Ok. Perfecto. Vamos a ver si podemos saltar por ahí de vuelta afuera. Ajá. Ajá. Ok. A ver. Vamos a ver rápido. No puede... Ah. Mientras monta. Bueno. No. Se ve que no. Venimos por acá. Permiso muchachos. No me quiero atacar con nadie de ustedes. Por ahora no. No. Por ahora no. Dije. Cau. Ok. Vamos. Luchar. Uf. Ya empezamos bien, eh. Objetos... No. Quería usarlo, pero... Que no tengo ni para curarme, ¿no? ¿Que puede despertar? No. 10 PB. Ah. A este. Ah. PM. No PB. Está mal escrito. Es que me lo va a matar a Eric. Ya lo veo. Bueno. Ok. Se cura. Ok. Tranquilos. Uh. Uh. Ya lo veía venir. Objetos. Planta medicinal. A Eric. De nada, Eric. De nada, papá. Ahora sí, vamos. Ok. Matemos al otro rápido. Su casa. Vámonos. Vámonos. Muerto, muerto, muerto. Vámonos. A ver, supuestamente... Acá se va. Y por acá no puedo saltar, ¿no? Yo pensé que era para saltar ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ahí no hay nada. Solo eso que no me dejan saltar. Nos vamos de acá. Igual me lo dejan llevarme a cualquier lado ya. A ver. Salimos de acá. Salimos de acá. O sea, ahora a dónde podré llegar que antes no llegaba, ¿no? Ahí no. Estoy mirando a ver qué hay arriba. Ahora cambia todo, ¿no? Hay que mirar para arriba y todos lados. Hay que ver hasta dónde lo puedo llevar. Ah, ya no. Bueno. No pasa nada. Ok, perfecto. Lindo lugar. Lo hemos terminado. Lo dejamos acá, muchachos. Para un capítulo fue demasiado. Ya tenemos el orbe. Ahora lo único que necesitamos hacer es ir para... Para dónde crapa. Creo que primero salimos de acá. Vamos a guardarlo. Vamos a dormir y guardarlo. Ah, es que hay que rezar para guardarlo. ¿Y dónde rezamos? Creo que se autoguarda cuando salgo a algún lugar o cuando cambio de map. Autoguardado de su trabajo, ¿no? Ok. Y tenemos para dormir. Si no me confundo ahí. Ok. Vamos a dormir. Ahí tenemos la... ¿Cómo se llama? La cosa para guardar. Creo que es esto para rezar, ¿no? A ver. Una extraña voz. Todas las ovejas descarriadas son bienvenidas en este lugar. Guardamos. Guardamos. Ahí. Sí. No salgas del juego. Tus aventuras han quedado resplandadas. No se forma completamente. ¿Deseas continuar ahora con tus aventuras? Ok. Lo vamos a dejar algo... Lo vamos a dejar por acá. Espero realmente que les haya gustado. Lo que tenemos que hacer en el próximo es ir al portal de la partida. Estamos muy, muy cerca. Y ya con eso nos amplía el mundo. No sé cómo será. La verdad no tengo idea. Voy a dejarlo descansado como para que descansar hasta el amanecer. Que descansen un poco así se mejoran el PB y PM. Que porquería más. Espero que les haya gustado. Dejen su comentario abajo. Compartan. Denle me gusta. Nos vemos en la próxima muchachos. Y... Chau, chau. Chau, chau. Las miniaturas que podrías... Por favor. Por.